Hola, mi nombre es Constanza Albayay, soy doble campeona mundial y, bueno, ahora tricampeona nacional de sandboard. Y en la pandemia se generó justo la oportunidad de que podía hacer sandboard acá. Yo no conocía bien lo que era el sandboard, creo que conocía que era un deporte muy básico, como cuando tú vas a jugar y te deslizas en una tabla eso todo lo que conocía. Y bueno, ahí un amigo me invitó, me prestó equipo y me di cuenta que era una sensación similar al snowboard, así que me sentí cómoda, empecé a captar cómo era la diferencia de la nieve y la arena y empecé a entrenar, soy una persona disciplinada, entonces se me metió a la cabeza que me gustaba y empecé a practicar y practicar y bueno, así fui desarrollando lo que es el sandboard. Bueno, me di cuenta que cuando me inserté en este deporte que aquí en la región de Otacama no había, no se habían dado cuenta del potencial que tiene este deporte. Así es que dije, soy buena, se me da, lo voy a hacer, lo voy a hacer yo. Así es que dije, bueno, empecé a motivarme, a subir videos, a progresar en técnica, nunca quedarme con lo que ya había, me sentía en zona de confort. Por siempre me he llevado como a otros niveles, así es que, bueno, con eso ya logrando participar en campeonato, en el cual logré, no sé, ser campeona nacional en Iquique, fue que me dio como el potencial de decir, oh, sí, soy buena en esto, así es que voy a seguir dándole. Ahí fue que participé en el mundial en México, salí a darle campeona mundial porque me dediqué al 100% sola a entrenar. Estuve seis meses a full entrenando para eso y ya con ese título dije a esta región, la quiero ayudar a potenciar este deporte como el deporte local, así es que estoy a full trabajando en eso. Creo que a una de esas personas sería a mí misma porque creo que he sido yo la que he creído en este proyecto, ha sido súper difícil y con el paso primero de la convicción que he tenido para poder llevar este proyecto a cabo, a las siguientes personas que les agradecería serían a mi mamá porque realmente ella ha creído en mí, me ha apoyado, siempre ha creído, desde muy chiquita me he metido en la cabeza que con convicción podía lograr todo y de hecho siempre siento esa representación en mi persona, así es que feliz, muy muy feliz de que me haya podido traspasar algo tan positivo. La verdad que los invito a que abran su propio camino, no escuchen a alguien que tiene una mala experiencia, que el camino lo abran ustedes siempre con la convicción, el poder interno que ustedes tengan, siempre se va a expandir, se va a denotar, se va a mostrar cuando ustedes creen en su propio proyecto, así es que los invito a que puedan seguir en la senda, puedan seguir innovando y ojalá el legado que pueda dejar yo sea el siempre seguir haciendo a lo mejor otro truco, nunca quedarse donde están, siempre ir buscando más, si alguien llegó al tope se puede llegar mucho más arriba siempre, así es que invitarlos a eso, invitarlos a que crean siempre en ustedes, creo que eso es lo principal, creer en uno mismo. ¡Gracias!